ya estamos a mediados de año estamos en el verano y esto te puede servir para que revises tu estado financiero y ver que puedes deducir de impuestos y que no que tal una junta con todo tu negocio y todos los empleados aquí en la playa aprovecha todas las deducciones de impuestos y así puedes analizar cómo está tu finanza y puedes tomar mejores decisiones síguenos aquí en el triunfo corporation para más consejos